Vamos a hacer, esta es la segunda parte, ya tenemos armado ya el dispositivo, ahora vamos a soldar los cables, ya que va así por dentro, que se va a poder enchufar directo a 220, ya tal como lo ven acá, hacia el conector, este a su vez, mediante el interruptor vamos a prender el aparato y este aparato nos va a indicar el voltaje que hay en nuestras casas en el momento.